Hola a todos y todas, soy Esther Guarlapa del mes de junio, he leído poquitos libros debido a los exámenes, pero bueno, paso a enseñaros. El primer libro que me olvidé que me leí fue este, El niño que se olvidó de dormir, de las Smith, de ilustraciones de Adolfo Serra, de Editorial Faguara, costaba 13,95. Bueno, ya habréis visto, veréis en el canal, me saldrá la review, perdón, es un libro que me ha gustado bastante, es muy de mi rollo, pero es bastante juvenil, muy de mi rollo de historias de intriga y demás, y me ha gustado y recomendable. Perfecto, también me he leído el tomo número 15 de Blue Exorcist de Kazuekato, de Norma Editorial, que costaba 7,50, es un manga, la verdad es que me ha gustado bastante, tiene muchísima acción como en todos los demás, también veréis una review de él, y bueno, decir que ya estoy deseando que salga la siguiente, que sale en agosto. También me leí otro manga, en este caso la quinta parte de Bakuman, cuyos autores son de guión Sugumi Ova y de dibujo Takeshi Obata, Norma Editorial, 7,50. También me ha gustado, hay mucha diferencia entre estos dos, este tiene mucho diálogo para leer y menos acción, este más acción y menos diálogo, pero cada uno en su estilo me gusta bastante, ya que además en este vamos viendo como es la vida de mangaka, y de intentar llegar al éxito, y de cumplir tus sueños, y lo que hay que luchar. Y luego por último, me leí El Fuego en el Que Ardo, de Mike Lightwood, de editorial, de plataforma editorial Neon, me costó 16,90, es de un chico que además es booktuber, si no, tal os dejaré el canal aquí abajo si me acuerdo, si no me lo recordáis por favor, es un libro de temática LGTB, que me ha gustado bastante, bastante duro, me sorprendió, ya que no creía que lo que pasara en el libro podía pasar en la vida real, pero la verdad es que sigue pasando en algunos sitios, me ha encantado, y veréis la review de él. Y bueno, hasta aquí es la parte del mes de junio, como siempre espero que os haya gustado, le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.